Como ustedes saben, el viernes pasado firmamos la coalición con Sumar sin acuerdo porque hasta el día de hoy Yolanda Díaz sigue manteniendo el veto a Irene Montero. Esto es algo que se puede arreglar. Se puede arreglar porque hasta el lunes que viene todavía hay tiempo para registrar las listas. Insistimos a Yolanda Díaz en que retire el veto a Irene Montero. Esto es un error político, pero también es un terrible mensaje a la sociedad. Es un mensaje de un veto precisamente a las valientes, a las que se enfrentan al poder y a las que a pesar de las campañas de odio, a las manipulaciones, han llevado a nuestro país a la vanguardia de los derechos feministas. Lo que le quiero decir es que España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho por nuestro país. Quiero dar las gracias a todas las formaciones políticas por su generosidad. España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas y sus problemas son hoy la pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores, en la gente humilde, en los barrios de nuestra ciudad. Quieren que les hablemos de sus problemas reales. Por tanto, desde ya mismo vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es dar soluciones a nuestro país. Y las tenemos. Tenemos un programa que presentaremos en los siguientes días. Estas elecciones no van de los pasados cuatro años, aunque fíjese lo que hemos hecho en los pasados cuatro años. Hemos hecho una reforma laboral que ha mejorado la vida de la gente. Hoy España ya cumple con los estándares de temporalidad en las empresas privadas europeas. Nos decían a lo largo de toda la democracia que no era posible. Y fue posible.